mis maravillosos ángeles de la abundancia que mensaje tenéis en estos momentos para los Géminis hoy miércoles, el día de Mercurio también por el arcángel Rafael y está regido también por el trabajo, los estudios sobre todo pues para los jóvenes también que estén en exámenes ahora o para los estudios sobre todo vamos a ver la abundancia también, que mensaje tenéis en estos momentos de los ángeles de la abundancia Géminis Géminis te estás planteando volver a estudiar sobre todo aquello que te gusta ánimo estás en una etapa de tu vida donde te llama la atención estudiar de nuevo nunca es tarde para aprender y estás en una etapa de tu vida donde te planteas hacer cosas nuevas y aprender cosas nuevas sobre todo hacer cursos sobre aquellas cosas que os gustan bueno, pues estáis en un momento sobre todo donde tenéis la necesidad de estudiar o aprender cosas nuevas estáis en una etapa de vuestras vidas que como bien dice no importa la edad porque nunca está de más el aprender el saber hacer cursos sobre todo de cosas que os gustan los ángeles de la abundancia os mandan este mensaje tenéis el poder de sanar y de ayudar al mundo con tu decisión de comprar sólo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente como consumidor responsable eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas bueno, estáis en un momento también donde os habéis convertido en consumidores y consumidoras responsables compráis sobre todo productos que sean sanos y ecológicos para el medio ambiente pero también para la salud invertid pues eso, en lo necesario vivid de una manera muy sencilla y sólo pues compráis como dice aquí pues aquello que necesitáis para vivir sin derrochar y este es el mensaje que tenéis en estos momentos de de los ángeles de la abundancia gracias